fallout es una serie de hasta ahora una temporada de ocho episodios y nos remonta a un mundo post apocalíptico 200 años después de que la tierra sobreviviera a un ataque nuclear donde ahora la mayoría de los humanos viven en bunkers mientras que afuera de ellos encontramos gente que sobrevive como puede y con consecuencias de la radiación en su cuerpo y la historia se enfoca en lucy una chica de bunker que inicia una travesía afuera para rescatar a su padre recién secuestrado quien en el trayecto se dará cuenta de la burbuja en la que vivía y conocerá a maximus un escudero de la hermandad de acero y a un goal caza recompensas basado en el juego del mismo nombre y producida por jonathan nolan hermano del director christopher nolan cuya experiencia en la televisión lo precede con series como person of interest o westworld y con una historia tan enganchante donde a pesar de que su entorno pudiera rayar en lo caricaturesco funciona bastante bien dentro de este mundo que desarrollaron y además cuenta con un humor bastante negro y divertido un producto más prueba de que la maldición de las adaptaciones de videojuegos a la pantalla ha terminado que si la comparamos con un the last of us creo que fallout se permite relajarse un poco más y divertirse con las situaciones pero no por eso deja de ser una serie muy bien escrita protagonizada por ella pornell haciendo un gran papel como la inocente pero aguerrida lucy a remote en como maximus pero quien a mi gusto se lleva el show es el infravalorado walton guggins como el goal caza recompensas cooper al no haber jugado los videojuegos no podría atrever a decir qué tan fiel es su adaptación pero como algo independiente a de dónde provenga su adaptación creo que es un gran producto de entretenimiento del que estoy ansioso por ver su segunda parte yo por eso a fallout le pongo un 8.8 como siempre los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub hasta la próxima no olviden suscribirse